Más me pisas por ti Yo le hice mal a la Yuraini haciéndole así ¡Yuraini! ¿Ya estás contenta? ¿Ya estás contenta? O sea, se arranque la cosa ¿Qué? 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 ¿Lo estás grabando? Sí Para que vean los videos en el canal Les tenía primeras, pero veanlos ¡Mira! ¿Cómo le parla? Mira, mira, mira Déjame ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahorita sí le va a soplir, güey ¡Pepa! ¿Qué? ¿No vas a caer en mano de la chica? ¿No? No, hija ¿Seguro? Segura ¡Ciérrale! ¡Mótatile! Mira, tu hijo cómo jala el puerco de la cola Está agarrando la cola Pero así sí la va a morder, ¿no? ¡Mótatile! 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 Mira, mira, Yuremi cómo lo está pateando ¡Ayuda, Ayme! ¡Mótatile! ¡Mótatile! Grítale eso, que no se lo lave Ese pinche erigíralo Háblale a Jorge ¡Jorge! Que ya te empiezas a bañar ¡Mótatile! Ya está en marcha ¡Mótatile! ¡Móatura! ¡Móatura! ¡Mólas! ¡Qué madre!